Venga, son dos dólares Hamburguesas a 1.50 No, yo no quiero, gracias Venga Disculpe, buenas tardes Mi nombre es Rosita Y yo soy dueña de esta esquina Yo vendo aquí ¿Ah, sí? Eh, pues vendía Porque ahora vamos a vender las dos O sea, yo no tengo Un dólar cincuenta, por favor Gracias ¿Dólar cincuenta? O sea, como le digo, yo no tengo problema de que estén vendiendo aquí Pero yo las vendo en dos dólares porque hice el cálculo Y entre todas las cositas que uno gasta, a mí no me sale Entonces usted no entiendo cómo lo hace Ay, no le creo Pero déjeme decirle algo Venga, venga, acérquese No me importa Sí, y déjeme vender, váyase a su puesto Ay, qué grosera señora, de verdad No me importa Hola, amiga ¿Qué es? ¡Oh! ¡Wow! No me digas que expandiste tu negocio ¡Ese carro está fabuloso! Y... ¿Esa es tu limpiada? ¡Gua! No lo puedo creer, amiga Sí, porque ese carro está muy bonito Pero esa mesa estaba muy fea, de verdad Se veía muy fea Pero tu comida exquisita Pero sí se veía como que pobretona Así como que media... Ya, 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 ya para Para, Gaby, sí, para La señora no es mi empleada Ni expandí el negocio Es mi competencia y vino hoy No puedo competir con él ¿Cómo? ¿Por qué no? Mira, lo siento por todo lo que dije Es que me emocioné Pero tú sabes que eres la mejor, ¿verdad? Lo sabes O sea, sí Pero es que ¿Cómo voy a competir? Mira, tú mismo lo dijiste Mi mesa es humilde Vean Y aparte Está vendiendo a precios súper bajos Las está vendiendo a dólares 50 Yo las vendo a dos Y casi no gano mucho Entonces No voy a poder competir con él Ay, por eso estabas cambiando los precios Pero no te pongas así Mira, ¿qué tal? Si mejor pensamos en algo Para que vuelvan tus clientes ¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer? Imagínate No tengo manera de ganar De verdad Ay, no sé Ya sé ¿Pero qué vas a hacer? Hamburguesas ricas y deliciosas hamburguesas A dólares 50 Con bebida incluida, chicos Con bebida incluida ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Por qué se doy? Ok, dos ¿Viste? Mire, yo le preparo la hamburguesa Usted se pone la sal ¿Viste? Ayúdale A ver Papita, es claro Tenga, dos A $1.50, por favor Hamburguesas a un dólar ¿A un dólar? Oiga, usted me está estafando No, niña Nosotros vendemos con bebida Ah, pues ahí A un dólar con bebida incluida No, no Sabe que tenga, tenga Ya no queda Ya está armada Mi reina No le puedo recibir Ah, pues fíjate Y le dejo ¿Me da bonita, por favor? Enseguida con salsa Sí Sí, con salsa Mi vez, yo te lo dije Esa señora es muy mala Y no había competencia para ella Y tú, Danesia, ya hasta me hiciste comprar más producto ¿Cómo voy a competir con ella? Pero no, amiga No está sola No puede esa señora venir a hacer esa competencia tan desleal Me pasó No, no, Gaby No te metas con esa señora Es mala Claro que le voy a decir algo Mírame Oiga usted Oiga ¿Sí? Si quiere una hamburguesa, póngase la fila, por favor Bye No, no, no No quiero una hamburguesa Quiero que se vaya de este lugar, de esta esquina ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Quién es usted para decirme eso? Pues yo soy amiga de Rosita Y no es justo que usted venga aquí tan mala y tan desleal a hacerle esto Ella es una mujer muy trabajadora y le ha costado mucho hacer sus clientes ¿Y? ¿Cómo que ir? No puede venir así usted, como si nada Y además le baja los precios y daña todo el negocio que ella construyó Pues a mí no me importa nada de eso, mire su mesita Eso no tiene nada Mire, mi carro de hamburguesas ¿Y sabes qué? Lárgate de aquí A mí no me está empujando Es usted una atrevida Te dije, Gaby, no te metas con esa mujer ¿Qué decía que eres? Tengo que hacer algo para ayudarle a mi amiga ¿Qué está haciendo? Está lamiendo el tomate ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué asco! ¿Qué asco! ¿Qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué asco! Rosita mía, ¿pero qué estás haciendo? Guardando las cositas ya para irme Ay, no, 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 no ¿Y si te digo que yo tengo la solución? ¿Cuál es la solución? A ver, vine Pues solo espera que venga alguien y ya ¿De verdad tú crees que va a venir alguien? Si te das cuenta cómo la gente le va a comprar a ella Aquí no van a venir Sí, van a venir, ya vas a venir Solo confía en mí, solo por esta vez Sí Ok, es la última vez Pero de ahí, si es que no pasa lo que tú estás pensando hacer Yo me voy a ir Porque no pienso seguir aquí esperando a que ella se siga burlando de mí No amiga, confía en mí Ya vas a ver, solo un ratito y ya Antes de eso, monta todo otra vez ¿Quieres que te haga una hamburguesa? Sí, por favor Y ya aprender otra vez la cosa Dime la verdad Dime, están ricas Y no porque seas mi amiga, dime la verdad Buenas tardes Soy el representante de Salubridad Estoy aquí porque recibí una llamada de que hay un puesto de comida incumpliendo las normas Sí, señor, yo lo llamé ¿Qué puedo ayudarle? Verán, es que mi amiga lleva ya aquí en esta esquina con este puestito bastante tiempo Entonces ella es la que está incumpliendo No, 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 señora Con mucho respeto Yo siempre he tratado de mantener la mejor salubridad posible Yo soy bien cuidadosa en eso Muy aseadita ¿Cuál es el problema? Ella La del carrito de allá La que está vendiendo hamburguesas también Ella es el problema No lleva las reglas en orden La salubridad es pésima Señorita, pero yo no veo ningún problema Más bien este kiosk se ve más aseado y más limpio que el suyo Con todo el respeto Y con todo el respeto, señor También no se deje llevar por las apariencias ¿Qué me quiere decir? Y si usted supiera todo lo que ella hace Buenas tardes, señor inspector Me imagino que usted es de salubridad, ¿no es cierto? Del departamento Sí, mucho gusto Mucho gusto Pues lo invito a comer las mejores hamburguesas que usted haya probado En mi local, venga Sí, con mucho gusto Ay, señor, yo le quería decir algo Señor Es inútil No nos va a hacer caso Sí me va a hacer caso Ven, a comprar No, 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 no Se la coma, por favor, no se la coma ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque mire esto Señora, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted va a vender comida que se le queda al suelo? Mire, y sin guantes No me quiero imaginar ni cómo prepara usted la comida No le crea Ellas me tienen pura envidia Señoras, si yo mismo lo estoy viendo con mis propios ojos ¿Sabe qué? Este carro queda clausurado hasta nueva bici Muchísimas gracias por llamarme Gracias a usted Voy a llamar a mi compañero para que se lleven el carro de aquí No me voy a mover hasta que se lo lleve Y si le doy unos 20 dólares Y ahora voy a llamar a la policía también Si gusta yo lo invito a probar las verdaderas hamburguesas limpias y bajo todas las drogas de seguridad Son ruidos Muchas gracias Pasa por favor Aló Mirosas Ven aquí al parque San Sebastián Aquí Va a ser un carro de... ¿Ya ves? Te lo dije De algo estoy segura El que obra mal le va mal Y ya ves cómo le fue a esta señora malvada Sí, espero Pero bueno Ya vamos a que arregles todas las cositas Que las pongas bien bonitas Porque de seguro vas a tener hartísimos clientes Sí Y muchísimas gracias Gaby Tienes toda la razón Al que obra mal le va mal Y tú sabes que yo soy muy limpia y muy organizada en mis cosas Y tú ves el esfuerzo que yo hago cada día por sacar adelante mi emprendimiento Muchas gracias por haberme ayudado Te quiero un montón Y yo a ti Oye Hay que prepararle la hamburguesa del señor Señor Señor